Presenta, Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. El precandidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional, Carlos Lafigliola, quien es diputado actualmente, recorre el país informando sobre su propuesta electoral basada en el concepto de familia y con la idea de revocar la ley de despenalización del aborto. Largamos en noviembre del año pasado y obviamente sabíamos que estábamos llevando adelante una patriada que necesitábamos que la gente nos conociera, conociera qué es lo que pensamos en los distintos temas que hacen a la vida del país y bueno, desde noviembre que estamos recorriendo todo el país justamente para que conozcan qué es lo que pensamos, para que nos conozcan, para que sepan que nuestro proyecto político es un proyecto político social cristiano, nacionalista y popular y desde esa valoración ideológica es que damos respuesta a los distintos temas que hacen a la vida del país. resaltamos la defensa de los valores fundacionales de la patria, la defensa de la vida, la defensa de la familia, una perspectiva de familia a la hora de redactar las políticas públicas y las leyes. Bueno, eso es lo que estamos poniendo ahora a consideración de la ciudadanía, en este caso del Partido Nacional, de cara a las internas de junio del año que viene. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? Bueno, bien, en todos lados se nos acerca gente que no necesariamente es de la clásica dirigente política, la que ya estaba vinculada a la actividad política. Se nos acerca gente que, bueno, que no ha militado, familias, gente de valores cristianos, que ven que muchas cosas que están pasando en nuestro país no les gusta, que ven que han avanzado muchos antivalores y sienten que nuestra propuesta va justamente en ese sentido, de recuperar valores, de llevar adelante en definitiva una cruzada por recuperar valores en nuestra patria. Y se nos acerca y empieza a acompañarnos y empieza a militar. Y la verdad que la respuesta viene siendo bien positiva en todos lados. Estamos contentos con lo que está pasando. ¿Qué diferencia, si es que existe, entre los demás precandidatos que se presentan a la interna? Bueno, nosotros a estos temas de levantar valores fundamentales, la defensa de la vida y la familia, le ponemos resaltador. Yo no digo que los otros compañeros no lo tengan. Lo que pasa que, bueno, para nosotros son temas centrales. Hoy todos estamos viendo, bueno, ayer se aprobó por media sanción una ley, la llamada ley trans, desde hace un tiempo largo están viniendo nuevas ideologías. Se habla de los llamados nuevos derechos, dentro de los cuales, por ejemplo, está en toda esta movida internacional que llegó también a Uruguay, la ley de aborto, la ley de marihuana. Bueno, para nosotros esos temas no son temas laudados. Hay algunos compañeros que dicen que, bueno, que los nuevos derechos llegaron para quedarse, que estos temas ya están laudados. Para nosotros no son temas laudados, para nosotros son temas a estar revisando permanentemente. De hecho, decimos en nuestra propuesta, en nuestro programa de gobierno, que pusimos arriba de la mesa del directorio del partido el 2 de agosto, fuimos los primeros en poner un programa de gobierno ahora en el directorio del partido. Decimos que si la ciudadanía nos acompaña y si accedemos al gobierno, una de las primeras medidas que vamos a tomar es intentar derogar la ley de aborto.